Hola amigos, ¿cómo van a ser? hoy vamos a hacer la instalación del sistema de arranque automático de una moto esta es una motocar acá tenemos la batería lo primero que tienen que hacer es donde van a colocar el cable negativo de batería lo van a lijar bien bien lijadito para que tenga un buen negativo entonces miren lo que voy a hacer una vez hecho lo que le he lijado bien lijado al chasis vamos a colocar el cable que va a ir al negativo de batería esto lo vamos a colocar acá en esta parte ya del ramal te van a salir dos cables negativos uno que va ahí en la parte de de la bobina ya como del ramal ahí en la parte de la bobina ya está siendo negativo el otro negativo que sale del ramal lo vamos a colocar en la parte de la batería ya ya una vez colocado acá este negativo de batería pues si gusta también lo pueden sacar un negativo desde acá de la batería al motor ya aplazan un perno del motor y colocan ahí también los va a dar un buen negativo ya miren acá tenemos el negativo de batería lo vamos a unir este cable verde que sale del ramal ahí y el cable grueso que va a ir a batería para negativo y vamos a colocar en el negativo de batería ya voy a colocarlo lo que voy a hacer es voy a colocarlo y voy a continuar con el vecino paso a paso y los voy indicando ya vamos a colocar eso una vez colocado el negativo ya como lo dije bien lijado el chasis van a colocar un negativo ahí o lo colocan desde la batería negativo hasta el perno del motor ya en este caso es pequeño en el cable por eso estoy poniendo acá y el otro cable verde que sale del ramal verde lo van a colocar también al negativo ahí juntos los dos ahora acá tenemos el chanchito vamos a colocar el cable así miren este es de batería vamos a colocar acá y el cable que baja el cable rojo acá mira el ramal primero va a pasar por un fusible ya o sea que lo que quiere decir es de acá de nuestro alternador van a salir dos cables cuando la moto está prendida se va a generar corriente alterna ya esa corriente alterna va a entrar acá a este regulador de acá miren a este regulador por dos cables amarillos que vienen ya ahora este es el encargado de regular y rectificada corriente continua y esa corriente continua va a salir por un cable rojo y un cable verde que sería el negativo y va a venir por acá va a pasar por el fusible y va a llegar a la batería para cargar no para cargar la batería corriente continua ya eso es lo que voy a hacer es voy a colocarlo acá ahí lo voy a infernar y voy a seguir ya ahora miren lo que voy a hacer vamos a colocar nuestro chanchito o selenoide ya a una patita a una patita lo vamos a colocar efectivo de batería a una patita el dispositivo de batería lo vamos a colocar acá miren el cable que sale de batería dispositivo de batería lo vamos a colocar acá miren lo vamos a colocar acá y al final ya los voy a indicar paso a paso como va a ser ya colocamos dispositivo de batería ya ahora ahora de la otra patita en esta otra patita en otro relay un chanchito de arranque vamos a colocar otro cable número 8 miren esto también es salida de positivo no del puente pasa cuando machucas el star no ya colocamos ahí ya este de acá este cable de acá ya acá va a entrar positivo de batería y cuando tu machucas el star esto se va a hacer se va a electromagnetizar la bobina de nuestro relay y va a salir por este cable de acá esta corriente de batería y va a salir por acá y esto va a ir al motor de arranque que esta ya en esta parte de acá vamos a colocarlo y 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 a Ahora, sale positivo de batería, entra una patita. De la otra patita vamos a sacar un cable número 8 al motor de arranque. Ahora, en el ramal van a encontrar un cable color amarillo con luna roja. Vamos a colocar acá. Ahí está. Del ramal va a salir otro cable que sería un verde agua, línea roja. O te puede salir un rosado, te puede salir un verde línea roja. Eso te va a mandar lo que sería el negativo cuando tu moto está ahí neutro. Ese sería un cable hierro o masa. Acá ya colocamos. Y ahora como ven amiguitos, este comando está mal. Lo llama al pata para cambiarlo y me dice que no, que no tiene plata. Entonces ahora le he cortado el cable para ver también. Y este cable está mal, está mal por el ramal. Para no estar tanto partiendo todo el ramal, lo que vamos a hacer es, miren. Este comando, el que lo alimenta es un cable negro después del switch. Acá. En el momento que tú machucas el botón, esta corriente que entra por acá. Va a salir por este cable de acá que baja por el comando, miren. Entonces sería así, miren. Entonces lo que yo voy a hacer es, miren. Lo voy a colocar, es un botón. Lo vamos a adaptar. Como no tiene plata, no hay otra manera. Le vamos a colocar un botón, ya. Acá. Y un cable de acá, desde acá. Ya. Ahorita lo que voy a hacer es, voy a encintarlo bonito. Y ahí les voy a enseñar cómo va a quedar, ya. Ahora, como ven, amiguitos. Ya coloqué el botón acá. Sacamos del botón. A una patita del botón lo van a colocar el cable negro, ya. Que sería positivo después del switch. Él es el que lo va a alimentar a este botón. Como que lo alimentaría a este botón de la estar, ya. Esa corriente, cuando tú machucas el botón, va a salir por este cable de acá, ya. Este es un independiente que lo estoy haciendo, ¿no? Y viene acá, miren. Acá sí ya lo coloqué en el mismo ramal, miren. Machuco el botón, mira, me va a llegar positivo, ya. Y acá tenemos, mira, que va a llegar para nuestro selenoide. Machucamos. Ya nos está mandando positivo los 12 voltios, ya. Entonces, colocamos acá. En nuestro chanchito. Ahora, si la conexión ya está hecho bien. El motor de arranque está bien. El Vendix está bien. La batería está bien. Todo está correctamente, debe arrancar la moto, ¿no? Apagamos. Este es el botón del apagado. Acá, miren. Funciona este botón del apagado para cortar la corriente cuando la moto está prendida. Con esto cortas. Las luces altas. Acá para luces de placa, luces de mella, luces que lo alimenta para el comando izquierdo, para el botón de las luces direccionales izquierda y derecha. Todo está bien este comando. Lo que está mal tan solo es este botón de acá. Está roto por dentro, ¿ya? Y por eso lo adaptamos esto, mira. Y ponemos y va. Ya, amiguitos. Como ven, al inicio del video lo hice desde un inicio. Ya acá se ve un poquito feo. De ahí lo voy a arreglar. Simplemente los voy a dar de nuevo. ¿Cómo hice? Del ramal van a buscar un cable que viene ahí. Viene con su terminal de ramal. Este sería este cable verde, ¿ya? De negativo de batería lo que van a hacer ustedes. Van a sacar un cable sea al motor. Acá. O al chasis. En el chasis lo que tienen que hacer es perlarlo bien acá. Lijarlo bien y colocarle el cable negativo, ¿ya? Ahí va a tener un buen negativo. Porque si ustedes lo colocan, solo este cable verde del ramal, a la batería no los va a cargar la batería. Van a tener problemas. Y si no saben, lo llevan a un mecánico que no sabe. Peor, todavía los va a hacer cambiar batería, sistema de carga, todo eso los va a hacer cargar, ¿ya? Los va a hacer cambiar. Ahora. Depositivo de batería. Vamos a colocar a una patita de nuestro chichito. Pero, acá del ramal también va a llegar, miren, un cable delgado rojo con una corta posible. Eso lo van a unir los dos acá. ¿Por qué? Porque de acá, cuando la moto prendes, el alternador te va a generar corriente alterna y te va a salir por dos cables, ¿ya? Te va a llegar acá al regulador de corriente, miren, por eso es de dos cables amarillos. Ahora. Esa corriente va a ser regulada y rectificada por esta cosita de acá. Y ya va a salir regulada y rectificada en corriente continua o directa por un cable rojo y un cable verde. Y ese cable rojo viene por acá, ¿ya? Viene ya para cargar tu batería, ¿ya? Así. Ahora. ¿Qué más era? Ya. Ahora, del chanchito sale, miren, dos cables. Entonces, un cable color rojo con línea amarilla, amarillo con línea roja y un amarillo con línea verde. Que este va a ser negativo, ¿ya? El que nos va a mandar negativo es cuando la moto está en neutro por este cable de acá, ¿ya? Que sería verde agua. Nos va a mandar tierra, negativo, cuando la moto está en neutro, ¿ya? Pero cuando la moto está en cambios no te va a mandar negativo. Tienes que agarrar el embriague, ahí, y te va a mandar negativo por acá, ¿ya? Ya, entonces, ¿qué más? Ahora. Como ya les dije a ustedes, cuando tú machucas el estar, va a venir una corriente por acá. Corriente positiva de batería por este amarillo con rojo. Como acá ya tiene negativo, se va a electromagnetizar esto, ¿ya? Y va a ser el puente paso. Esa corriente positiva que entra por acá de la batería, va a salir por acá y va a venir al motor para dar movimiento y dar arranque en la moto. Sería así, de esta manera, miren. Machucamos. Vamos a ver. Ya llega arranque, ¿no? Entonces, ahora las pequeñas fallas que los voy a dar, apaga ya ahí, ya arrancó. Ya arrancó, está correctamente. Ahora las pequeñas fallas. Como ustedes vieron en el video que está ahí, los dije. Machucan el estar y debe llegar corriente positiva por acá. Si no te llega corriente positiva por acá, no te va a dar arranque en la moto. Número uno. Si está mal el comando y quieres dar la solución, simplemente vas a colocar el botón que yo coloqué. Ya los hice ver, ¿ya? Ahí vas a solucionar el problema si está mal este cable de acá del botón. Ahora, si no tiene negativo, tampoco te va a dar arranque en la moto. Entonces, para eso lo que tienes que hacer es poner tu probador en positivo de batería y lo vas a ver este cable de acá. Si prende es porque tiene negativo, ¿ya? Ahora, si acá llega negativo y llega positivo, vas a ir a esta patita de acá. Colocas en negativo de batería tu probador y vas a probar si te está llegando corriente de batería acá, a este punto de acá. ¿Ya? Si te llega la corriente positiva de batería acá, en el momento que tú machucas el estar, esta corriente que sale de acá va a salir por acá. Ahora, si esta corriente no sale acá, quiere decir que tu chanchito está mal. Cambias tu chanchito y con eso vas a solucionar tu problema. ¿Ya? Ahora, número tres. Si esta corriente de acá pasa acá y llega acá al arrancador, quiere decir que tu motor de arranque está mal. Puede ser que esté sucio o esté mal el carbón por falta de mantenimiento. Tu desarmas, haces mantenimiento y con eso ves si quedó o no quedó. Pero, para que verifiques si es el motor, simplemente vas a sacar este perno, este perno, este perno, sacas, sacas el piñón que va adentro. Vas a dar el estar. Si gira el, si gira, si gira el motor de arranque, entonces no es el motor de arranque. Porque muchas veces acá adentro, como tiene el bendix, eso se queda pegado. Al quedarse pegado ya no va a girar ni para derecha ni para atrás, ni delante ni para atrás. Entonces ese sería el problema. Cambiarías lo que es el bendix y con esa solución es el problema. Otra cosa, a veces el bendix cuando tu lo das se arranca y suena. Suena. Eso quiere decir que el bendix está mal. Y ahí está girando por ambos lados. Cuando gira para ambos lados el bendix, ahí es cuando está mal. Entonces tendrías que cambiar el bendix con esa solución es el problema. Bueno, este video es para las personas que no saben, que quieren aprender. Espero que les sirva en algo el video. No olvidarse de suscribirse al canal, eso sería todo. Si con esto ya no entienden, se van al canal de Alilaba. Él los va a enseñar mejor que yo. Eso sería todo, gracias. Así mis amigos, espero que les sirva en algo el video. No lo hagan compartir, eso sería todo. Muchas gracias.